Hola niños, ¿cómo están? Buen día. Les habla su profesora de lenguaje. Bienvenidos a esta mini clase. Antes de invitarlos a pasar, me gustaría enviarle a cada uno de ustedes un abrazo muy muy fuerte y espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Ahora, muy atentos a este pequeño PowerPoint con información muy breve sobre el género lírico, pero también muy esencial. El objetivo de la sección de hoy, mediante las actividades que se presentan, sería recordar las características del lenguaje poético y su utilidad en la expresión del ser humano, comprender poemas. Es importante que ustedes tengan en cuenta que esta presentación es muy breve y que ustedes pueden ampliar la información porque hay material si ustedes navegan en internet y también pueden apoyarse en la guía anterior que se subió en la página del colegio, para que ustedes revisen ahí la información más completa, donde también están las figuras literarias. Vamos a darle en esta oportunidad a la poesía de ser reconocida como una manifestación artística. ¿Y por qué una manifestación artística? Porque tiene como finalidad primaria expresar sentimientos. Recordemos que la poesía no solamente se ve plasmada en el texto, que es el poema en sí, sino que la podemos encontrar en la música, la podemos encontrar en la pintura, la podemos encontrar en las adivinanzas, porque las adivinanzas corresponden a la poesía y también a los trabalenguas. El segundo punto nos dice que el lector o auditor, auditores quienes escuchan un poema, se identifica con lo leído según la experiencia. Acá es una característica de la poesía sumamente importante. Acá aparece lo que se llamaría la subjetividad. ¿Qué es lo que es la subjetividad? La subjetividad es la manera que tiene cada ser humano de ver las cosas. Cuando yo manifiesto una opinión, cuando yo tengo un punto de vista, estoy ocupando mi subjetividad porque solamente depende de mí y sale de mí esto que yo pienso, esto que yo siento. ¿Cómo se podría aplicar la subjetividad en poesía? Vamos a ver el siguiente caso. Supongamos que tenemos el poema sobre una mascota y tenemos a dos lectores. El lector número uno siempre convivió con una mascota que él quería mucho. El lector número dos le gustaban los animales pero nunca tuvo la posibilidad de compartir con una mascota. O a lo mejor los papás no lo dejaban, o a lo mejor nunca se les ocurrió, o a lo mejor al lector no le gustaban las mascotas. Vamos a ponernos en cualquiera de esos casos. Si el lector número uno, que convivió con mascotas y quiere a los animales, lee un poema sobre un animal, quizás le va a llegar de una manera muy profunda porque lo va a relacionar con su mascota. El lector número dos, si lee el poema sobre un animal, puede que le vaya a gustar pero no tiene un referente con el cual relacionar este poema, entonces a sus emociones quizás no va a llegar tanto como el lector número uno. Eso es súper importante, ahí aparece la subjetividad. Tiene que ver con la experiencia de vida que cada uno tiene, así se vive la poesía. Punto número tres, y muy importante, el lenguaje de la poesía es retórico y colmado de belleza. Retórico significa que el lenguaje es muy rebuscado y muy estudiado por el autor para... En esta diapositiva les presento un poema para que ustedes lo reconozcan de manera visual. Cuando nosotros hablamos de poesía, inmediatamente se nos viene a la mente una imagen de líneas cortitas hacia abajo, ¿cierto? A esa línea cortita le vamos a llamar verso, y al conjunto de versos que se separa por un punto aparte le vamos a llamar estrofa. El poema que acá les traje se llama La noche y pertenece a Gabriela Mistral. Se los voy a leer de manera lenta, voy a ir descifrando cada una de las palabras que está ahí marcada en amarillo, porque la idea es que ustedes aprendan las formas de abordar una obra. Ustedes no pueden leer de corrido cuando aún son estudiantes, les falta experticia, significa que aún les falta experiencia con la lectura. Ahora, entonces ustedes deben detenerse en las partes donde se genera la duda o donde hay una palabra que ustedes no conocen. Comenzamos. ¿Por qué duermas, hijo mío? El ocaso no arde más. El ocaso es la caída del sol. No hay más brillo que el rocío, más blancura que mi faz. Acá tenemos la imagen de una madre con un hijo. Segunda estrofa. ¿Por qué duermas, hijo mío? El camino enmudeció. Nadie es jime sino el río. Nada existe sino yo. Seguimos con la imagen, ¿cierto? De una mamá con un hijo, y además tenemos la información de que todo se ha quedado en silencio. Tercer estrofa. Se anegó de niebla el llano. Es decir, se llenó de niebla el llano. La palabra anegar significa llenar. Se encogió el suspiro azul. Podemos interpretarlo acá como que el cielo se oscureció. Se ha posado como mano sobre el mundo la que pudo. Todo sigue en calma en esta imagen. Yo no solo fui meciendo a mi niño en mi cantar. A la tierra iba durmiendo el vaivén de la cunar. Vamos a ir ahora a una lectura fluida. Desde principio al fin, ahora que ustedes ya conocen los conceptos, porque ya los he ido explicando, entonces me interesa que cierren los ojitos o que busquen un lugar donde ustedes se sientan relajados para poder ver la imagen que nos entrega esta poesía. Si no se imaginan lo que se lee, no se puede comprender. Es muy necesario que ustedes utilicen la imaginación, mis jóvenes. Muy, muy necesario. Pensamos. ¿Por qué duermas, hijo mío? El ocaso no arde más. No hay más brillo que el rocío. Más blancura que mi faz. ¿Por qué duermas, hijo mío? El camino enmudeció. Nadie gime sino el río. Nada existe sino yo. Se anegó de niebla el llano. Se encogió el suspiro azul. Se ha posado como mano sobre el mundo la quietud. Yo no solo fui meciendo a mi niño en mi cantar. A la tierra iba durmiendo el vaivén de la cunar. La idea de esto es que ustedes puedan apreciar que en la poesía también se tiene historias. Y en este caso se nos entrega la situación de una mamá con un hijo, cierto, haciéndolo dormir. Después de todo, es una situación bastante simple. Solo dos personajes dentro de la obra, la mamá y el hijo. Pero sin embargo, el lenguaje es abrumador porque es un lenguaje retórico y rebuscado para presentarnos esta imagen. Los elementos que componen la poesía serían tres. El hablante lírico, que es el personaje del poema o la voz que nos transmite el mensaje. El poeta crea este personaje que nos habla para conocer su obra. Todo esto que le estoy leyendo acá lo vamos a ver en el poema que viene a continuación. El objeto lírico también presente en la poesía es la fuente de inspiración del poeta. ¿A quién o a quién va dedicado el poema? Y en tercer lugar tenemos motivo o motivos líricos. ¿Qué son? Son todos los sentimientos que están presentes en el poema. En este poema vamos a ver de qué manera se presentan los elementos leídos anteriormente. El motivo, el objeto y el hablante lírico. Se llama Quiero entrar a la muerte. Quiero entrar a la muerte, con los ojos abiertos, los oídos, sin máscaras, sin miedo. Sabiendo y no sabiendo enfrentarme serena a otras voces, a otros aires, a otros cauces. Olvidar mis recuerdos, desprenderme, nacer de nuevo intacta. Aquí, mediante el lenguaje retórico, se nos habla de alguien que está ansioso de enfrentar a la muerte. ¿Recuerdan que en la diapositiva anterior les hablé de alguien ansioso de enfrentar a la muerte? Ese alguien que habla mediante el poema se llama hablante lírico. Y en este caso es la voz de una mujer. ¿Por qué vamos a identificar que es una mujer? Porque al final del poema dice intacta. Esa es la pista que se nos da para reconocerla. El objeto lírico es la muerte. El objeto lírico es aquel elemento al cual la poesía va dedicado. Y en este caso se habla mucho de la muerte. Y los motivos líricos que se presentan acá serían el coraje, la valentía, la esperanza de renacer. Y muchos también podrían darle otra mirada. Podría ser el deseo de morir. O podría ser el deseo de conocer una nueva vida para los que creen en una nueva vida. En fin, hay muchas interpretaciones que se les puede dar a este enigma de la muerte para los seres humanos. Por último, y esperando que la introducción les haya sido de mucha utilidad, se les presenta una actividad a ustedes ahora que viene anexa a la clase en un documento donde hay dos poemas. Uno se llama Romance de la niña negra, de Luis Canet. Y el otro se llama Vergüenza, de Gabriela Mistral. Lo que deben hacer ustedes con cada poema es leerlo detenidamente tal cual lo hice yo para ustedes en la presentación. Deténganse también en las palabras que no conozcan y cada vez que tengan dudas. Es necesario que relean cada vez que revisen una estrofa, por favor. Y además, cuando terminen esta actividad, cuando estén tanquilla, la pudieron completar con hablante lírico, con motivo lírico y con objeto lírico, me la envían el correo que está acá abajo, que se llama jenniferblaze007.com. Cualquier duda también me la envían el correo y nos vemos en una próxima sesión para aclarar todas las dudas de esta actividad. Nos vemos niños que estén muy bien.